La carne de Paraguay es uno de los sectores que cerró el año 2020 con números auspiciosos. En esta edición de Carne para el Mundo vamos a escuchar lo que nos comentaba el doctor Marcos Medina, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asociación Rural del Paraguay con relación a las actuales relaciones con los Estados Unidos y las negociaciones para el ingreso de la carne paraguaya a este mercado. El Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura proyecta que el consumo de carne crecerá un 76% para el 2050. Estados Unidos figura como el principal consumidor de carne vacuna del mundo. Si tomamos como referencia el año 2019 en dicho país, consumieron más de 12.000 millones de kilos de carne vacuna. Se espera que este año el consumo per cápita aumente un 1,2%, superando ampliamente los 25,3 kilogramos por persona que consumieron en 2019. En este contexto, el doctor Marcos Medina del Comité de Asuntos Internacionales de la ARP brindó detalles de la iniciativa impulsada por Paraguay para ingresar al mercado de los Estados Unidos que responde a los altos niveles de consumo y los potenciales beneficios que esto implica. Unión es uno de los mercados más importantes, de hecho, son los principales importadores de carne a nivel mundial. Tienen un rol significativo como exportadores, siempre están entre los tres mayores del planeta. Y en ese sentido, para un país como el Paraguay, con una vocación netamente exportadora, la presencia en un mercado como el de los Estados Unidos es clave. De hecho, desde hace un tiempo forma parte de los mercados objetivos de mayor trascendencia para nuestro país. Ya vienen varios años de esfuerzos que se vienen realizando para que este mercado finalmente abra sus puertas a nuestra carne. Y en ese sentido, se han llegado ya a los últimos tramos desde las instancias técnicas. En ese sentido, destacar el trabajo que se ha venido realizando desde el servicio veterinario, desde el SENAXA, que ha permitido que en este mismo instante estemos en un punto en donde la expectativa es recibir una visita técnica por parte de esa organización, encargado de la habilitación de las plantas frigoríficas. Y una vez que esa habilitación esté presente o se confirme, pasar a lo que sería la última instancia dentro de un proceso de apertura de este mercado, que son las audiencias que se realizan para que finalmente sacan las autorizaciones formales por parte del gobierno de Estados Unidos que permitan llegar a este gran objetivo que es la apertura del mercado de los Estados Unidos. El mercado de carne natural en Estados Unidos ha aumentado su participación en el total de las carnes. Este producto es considerado de alto valor por los consumidores, con un precio promedio superior al de la carne tradicional. Ambos factores hacen que el mercado de carne natural sea atractivo para el Paraguay. Los Estados Unidos, digamos, como sistema de producción, se basa en los embordes acorrales, en los feedlots. Esa carne, si bien tiene un consumo en el mercado interno de los Estados Unidos, en un porcentaje importante es exportado a otros países. Y en el proceso de consumo interno para adentro en Estados Unidos, la mayor parte de la importación se va para el consumo de hamburguesas. Es decir, como el tipo de producción en los embordes intensivos hace de que la carne tenga un contenido de grasa muy elevado, la importación de Estados Unidos es principalmente de carne que viene a complementar con menores niveles o tenores de grasa y hace posible la mezcla a niveles estándares para el consumo interno en Estados Unidos. Es decir, la mayor parte de la carne que importa a Estados Unidos es para el consumo a nivel principalmente de restaurantes, de comidas rápidas, como burguesas. No descartar la importancia de ciertos nichos de mercado. Es decir, nosotros, al tener una producción principalmente a pasto, tenemos un tipo de producto que llena, digamos, ese consumo masivo de carne que Estados Unidos realiza al importar carne de hoteles. Pero al mismo tiempo tenemos un tipo de carne para ciertos nichos que son importantes en los Estados Unidos, como la carne producida a pasto, hoy la carne producida a pasto en las góndolas de Estados Unidos tiene un precio entre un 20 y un 30 por ciento por encima del precio de la carne producida en el engorde intensivo. Eso genera una oportunidad y creo que tenemos que reconocer y tener mucho orgullo del tipo de carne que producimos, una carne a pasto, a cielo abierto, sin hormonas, sin antibióticos, que fácilmente podría entrar a competir y posicionarse en un nicho de mercado común. Marcos Medina destacó el trabajo de los productores para el desarrollo de la ganadería y el salto exponencial logrado en los últimos años, además de las inversiones de las industrias que posicionan al Paraguay a la altura de las exigencias de los mercados y en línea con los estándares internacionales que deben ser cumplidos y certificados por las instituciones competentes. Que nuestra producción es una producción sostenible. Si bien a veces tenemos ciertas distorsiones dentro de la comunicación que llega quizás al mercado interno del consumidor, por experiencia tanto del sector privado como del sector público, puedo decirte con conocimiento y en base a hechos objetivos, que a todas luces la producción de carne en el Paraguay es sostenible. Y me baso solamente en este dato. Hace 500 años hacemos producción de carne. Ninguna producción puede durar 500 años si no es sostenible. Una de las primeras actividades que llevaron adelante los españoles a llegar a estas tierras y seguimos siendo un país productor de carne. En ese sentido, y yendo un poco más a lo que estabas consultando, nosotros estamos preparados para responder a las exigencias de cualquier mercado en el mundo. Por supuesto, el mercado de Estados Unidos es un mercado importante, es un mercado exigente, pero al mismo tiempo puedo decirte con mucha confianza de que nuestra industria, nuestro sistema productivo tiene todas las garantías como para cumplir con esas exigencias. El mercado de Estados Unidos no es un mercado que exija trazabilidad para entrar al mismo. La trazabilidad solamente es una exigencia del mercado europeo. De hecho, sí, ayuda y bastante que tengamos un sistema de trazabilidad en el país, pero en general, digamos, nuestro sistema productivo, nuestro sistema industrial, es un sistema preparado para cumplir con altos estándares de mercado de exigencia, como es el de los Estados Unidos. En ese sentido, cuando hablabas también de los volúmenes, ya va a ser una cuestión del mercado en su momento. Aquí lo importante es abrir este mercado, es que el mercado de Estados Unidos sea una alternativa disponible para la industria, y después la industria irá viendo ya en base a las coyunturas comerciales, si es o no un mercado al cual en ese momento se pueda enviar partidas de carne. Si vamos al ejemplo de Uruguay y vemos las estadísticas, Uruguay es un país que está hace más de 20 años en el mercado de Estados Unidos, siempre va variando en base a las coyunturas de mercado. Estados Unidos siempre presente entre los principales importadores, pero el volumen exportado, en el caso de Uruguay al menos, depende de las coyunturas comerciales. Yo no creo que eso vaya a ser muy diferente en el caso de Paraguay. Una vez que el mercado de Estados Unidos esté abierto, definitivamente la industria va a tomarlo como una de las principales alternativas, y si comercialmente en ese momento están dadas las condiciones, y si se estarían realizando los envidios pertinentes. Desde mi punto de vista, nuestro sistema productivo, nuestra cadena de valor de la carne de bovina en particular, está en un punto en donde el mayor desafío es posicionarnos justamente por los atributos de calidad que tiene nuestra carne. Nuestra carne, valga la pena volver a reiterar, es una carne natural, mayormente producida a pasto, a cielo abierto, sin hormonas, sin antibióticos. Esos son atributos altamente valorados en los mercados mundiales. Hoy el gran desafío es hacer conocer al consumidor global de los atributos de la carne paraguaya, que nos diferencia a la vez de otros competidores que han, desde hace mucho tiempo, han hecho un trabajo importante de diferenciación de su carne. Y hoy nos toca a nosotros, en el mismo sentido, hacer lo propio para que la carne paraguaya sea diferenciada claramente por parte de los consumidores globales. En este caso, estamos hablando del mercado de los Estados Unidos, pero el desafío es el mismo en otros mercados, inclusive en mercados como el chileno, en donde de hecho estamos presentes y somos parte importante dentro de la torta de importaciones, pero que quizás aún tenemos ciertas debilidades al momento de que el consumidor chileno identifique los atributos de la carne paraguaya como una carne de mucha calidad y que esa calidad a la vez se traduzca en mejores precios, no solo para la industria, sino también para los productores. Las cifras del USDA indican que la producción cárnica de Estados Unidos ha crecido 4% de forma anual durante los últimos 10 años. A este dato debe sumarse el cambio del hábito de consumo de los estadounidenses que cada vez más optan por un producto cárnico de origen natural o de pastura, algo que beneficia aún más al Paraguay. El consumo de Estados Unidos actualmente está per cápita, me refiero, actualmente está en unos 30 kilos por persona año, es uno de los principales consumidores de carne, no solamente en el volumen, sino también a nivel per cápita. Cuando hablamos de la tendencia en términos de aumento o disminución del consumo, sí vemos que ha habido una tendencia a la disminución es decir, de niveles bastante elevados, que superan los 50 kilos y estamos alrededor de los 30. Esa es una tendencia que probablemente se mantenga, quizás haya una disminución, pero Estados Unidos siempre va a mantener su rol no solamente de importador, sino también de exportador. La producción de carne es una producción muy importante para la agricultura de los Estados Unidos y en ese sentido yo estimo de que esa tendencia se va a mantener. Sí tenemos, como decíamos, grandes desafíos, entre ellos el poder entrar a este mercado y entrar al mercado de los Estados Unidos va a ser un paso muy importante en el posicionamiento de Paraguay en los principales y más exigentes consumidores de carne a nivel mundial. Si bien ya estamos presentes en varios mercados de alta exigencia, el estar presentes en el mercado de Estados Unidos nos va a dar un valor agregado, un hándicap importante a la hora de presentarnos a mercados exigentes y decir, mire, nosotros estamos presentes en estos mercados que son igual de exigentes que ustedes y estamos dispuestos a cumplir y estamos en condiciones de cumplir altos estándares de exigencia de cualquier mercado. Para marcar la diferencia en el mercado norteamericano, es de vital importancia el trabajo en conjunto que involucre a todos los actores de la producción cárnica y a partir de esto, sentar las bases de un sistema que permita fortalecer la imagen de la producción nacional con sus características propias que la hacen única por su calidad. Desde nuestro punto de vista, la necesidad de una política, política pública, de posicionamiento de la carne paraguaya es indispensable. Estamos en un punto en donde tenemos que apuntar a colocar nuestra carne en los mejores mercados y a los mejores precios. Y en la experiencia de otros países, la mayor parte de ellos competidores directos nuestros, la mejor estrategia es llevar adelante algún tipo de organización, plataforma que justamente apunte a llevar adelante las acciones de esa política pública de posicionamiento. En la experiencia que tenemos en el país, la alianza público-privada que fue exitosa, sigue siendo exitosa en el caso de la sanidad animal, podría ser una alternativa. Se maneja también la alternativa de una estructura más bien orientada sobre las plataformas del sector privado. Eso, digamos, ya dependería, ya sería una definición política en su momento, pero yo quisiera parafrasear aquella famosa frase del... Acá lo importante no es el color del gato, sino que cazos-ratones. Y en el caso del instituto o plataforma, como queramos llamarle para la política pública de posicionamiento, acá lo importante no es qué tipo de alianza, si va a ser público, si va a ser privado, público-privada. Acá lo importante es que tengamos una plataforma sobre la cual posicionar la carne paraguaya más allá de la calidad de su producción, Paraguay tiene aún como materia pendiente ganarse el reconocimiento en los países altamente competitivos. Sin embargo, esto también podría significar una ventaja, teniendo en cuenta la experiencia de los demás países para no cometer los mismos errores. Es muy poco lo que se sabe y se conoce de Paraguay. Yo veo eso como una oportunidad, es decir, que nos conozcan poco es una oportunidad para posicionarnos y ese posicionamiento vendrá a partir de las cosas que hacemos bien en el país y definitivamente una de las cosas en las cuales nos sentimos orgullosos como paraguayos al pisar cualquier frontera es la carne paraguaya. Si hay algo que decimos nos gusta, hacemos bien, es parte no solamente de nuestro sistema económico, sino de nuestra cultura, de nuestro sistema social desde hace 500 años como decíamos, es la producción de carne. Entonces, nosotros estamos convencidos que la carne paraguaya es el buque insignia que nos permitirá llevar adelante la marca país. Es decir, que nos conozcan a Paraguay por hacer bien las cosas, por hacer un producto de calidad, un producto sostenible como de hecho es nuestra. Si bien es aún prematuro hablar del volumen que representaría el mercado de los Estados Unidos, esto también traería consigo otras ventajas como ganar mayor destaque en otros mercados donde Paraguay podría conseguir nuevos contratos. Una vez más, yo creo que sería en este momento algo arriesgado hasta irresponsable de mi parte decir, arriesgar algún número de volumen de importación porque eso dependerá de la coyuntura del momento en el que esté abierto el mercado y están dadas las condiciones comerciales. Lo que sí me atrevo a decir es que una vez abierto el mercado de los Estados Unidos va a ser una importante alternativa para que la industria particularmente pueda enviar contingentes que pueden ir variando en volumen pero que siempre estarán presentes una vez abierto este mercado. Digamos que en ese segmento de países que adquieren volúmenes importantes de carne Estados Unidos siempre es un mercado es una buena alternativa no quisiera hablar de precios porque realmente no está directamente vinculada a mi gestión quizás hacer una consulta que mucho mejor podrían podrían respondernos los actores de nuestra industria. Lo que sí una vez más te reitero es que el mercado de los Estados Unidos es un mercado atractivo siempre da oportunidades tanto en volumen como en precio y por sobre todo el entrar al poner un pie al tener abierta la puerta del mercado de Estados Unidos destacar y nos da un valor agregado para después seguir avanzando no solamente en el posicionamiento sino también en la apertura de otros mercados Poco antes de la pandemia Paraguay había avanzado en el aspecto documental y se encontraba en la fase final de las negociaciones para exportar carne a los Estados Unidos sin embargo las restricciones aplicadas a nivel mundial por el COVID-19 impidieron completar el proceso hoy nuevamente existen conversaciones avanzadas y las expectativas están puestas en lograr un acuerdo antes que finalice el año 2021 para hacerlo fácil este camino crítico tiene dos etapas una etapa técnica y una etapa llamamos la política diplomática la etapa técnica tiene dos fases el acuerdo por parte del EIFIS que es la institución gubernamental encargada de las garantías de sanidad y el acuerdo del FSIS que es la entidad gubernamental encargada de las garantías de inocuidad y procesos industriales en esta fase técnica ya tenemos el acuerdo de EIFIS o sea EIFIS prueba superada ahora estamos con la prueba del FSIS ya se viene trabajando hace un tiempo intercambiando información han habido cuestionarios han habido expertos tanto nacionales como internacionales que han venido cooperando se ha hecho bastante gestión técnica particularmente por parte del CENACSA lo cual una vez más yo creo que es importante destacar y resaltar y lo que necesitamos es de que en el corto plazo llegue hasta el país una visita técnica por parte de técnicos designados por el FSIS para habilitar plantas frigoríficas de Paraguay con la con la con esta no objeción para mandar carne a Estados Unidos una vez agotada la distancia técnica pasamos a la distancia política diplomática es decir con la aprobación de AFIS y FSIS el gobierno de Estados Unidos pone a consideración de todas las partes interesadas la apertura del mercado de Estados Unidos a la carne paraguaya y se abre un proceso de consultas públicas en ese proceso de consultas públicas aparecerán actores a favor actores que harán sus comentarios quizás aparezcan aquellos que no estén muy conformes en fin ahí nos toca a nosotros la gestión de política diplomática que permita finalmente que el gobierno de Estados Unidos una vez agotado a las instancias técnicas y de consulta pública pueda decir paraguayo ustedes tienen todas las condiciones no encontramos mayores objeciones y nuestro mercado está abierto a azúcar estamos en la fase final de aprobación del FSAI que es la organización encargada de dar la habilitación de las plantas frigoríficas tenemos el cauteloso optimismo de que en los próximos meses venga una misión del FSAI a inspeccionar plantas frigoríficas de Paraguay y que a través de esa inspección finalmente tengamos el acuerdo por parte de este organismo gubernamental para la apertura de la carne del mercado de Estados Unidos a la carne se ha hecho un muy buen trabajo de la parte técnica tenemos un sistema productivo e industrial que da todas las garantías deberíamos ya eso quizás no me compete a mí sino es otra instancia pero hay que evaluar si el cambio de gobierno en los Estados Unidos podrá ayudar o facilitar de que estas últimas etapas vayan completándose y después pasar a la instancia política diplomática para finalmente concretar la apertura de este mercado nosotros estamos convencidos de que la carne paraguaya es el buque rompehielo el buque insignia es nuestro producto quizás con mejores posibilidades para apuntalar una marca para decir que a través de la producción de carne podamos decirle al mundo Paraguay es un país competitivo Paraguay es un país que produce cosas con calidad Paraguay es un país sostenible es un país natural en fin atributos que nos identifiquen y nos diferencien en el mundo de otros países y que nuestros productos tengan esa misma connotación que puedan diferenciarse de los productos de nuestros competidores porque como reflexión final sería importante recalcar la importancia de iniciar con mucho con mucha seguridad con una definición clara de una etapa en donde esté presente una política pública de posicionamiento por calidad de la carne paraguaya nosotros estamos convencidos de que nuestra carne tiene esos atributos pero eso no es suficiente a la hora de competir internacionalmente tenemos que hacer saber al mundo de las cualidades y los atributos de nuestra carne y para hacer eso tenemos que utilizar la experiencia y las estrategias disponibles actualmente para que verdaderamente y de una vez por todas el mundo sepa que la carne paraguaya es la mejor carne y así escuchamos parte de lo que nos comentaba el doctor marcos medina miembro de la comisión de asuntos internacionales de la arp hablando acerca de las negociaciones actuales del ingreso de la carne paraguaya al mercado de los eeuu nos encontramos en una nueva edición de carne para el mundo hasta luego de la carne y Gracias por ver el video.